Acá tengo esta pieza de marfil. Se ha tenido que restaurar esta parte del brazo, la mano, y se le ha dado el mismo acabado. La misma pátina con las vetas naturales que tiene el marfil. Por ejemplo, acá también estuvo roto. Esta parte de los pies, las uniones. También se le ha dado el acabado con las vetas que de forma natural tiene el marfil. Y bueno, ahora esta pieza, después de estar rota, ya está terminada. Y ahora les voy a mostrar cómo funciona. Lleva esta parte, encaja acá, y queda así. Es una pieza del siglo XVIII, pieza de marfil europea. Se utilizan los pigmentos como óxido de zinc. Tenemos también acá el ocre. Con todo eso, vas a dar la pátina y buscas el acabado. Pero que le tienes que dar la perfección. Sin alterar. Sin alterar. Para nada, su estética. Por eso les manifiesto. Está terminado. Ok. Esta pieza estuvo rota. Ahora está en... Recupera naturalmente su valor. Los brazos, la muñeca, los pies. Ambos pies estuvieron rotos. Ahora está en estado natural. Como ustedes pueden ver, son 37 años de restaurador. Tanto en porcelana, marfil, jade, alabastro, piezas sacras. En porcelana tenemos como cebres, piezas maiche, satsuma, piezas chinas, como min, ching, etc. Todo este tipo de restauración de objetos de arte. Esculturas de mármol de Carrara también. Como ustedes verán, bueno, son 37 años de experiencia. Ok. Un gusto charlar con ustedes. Gracias. Y será... Hasta la próxima.